En nuestro propósito de buscar lo mejor del Ecuador hemos llegado por primera vez como marcas que impactan a Ambato a una empresa que hace plata, trata bien a sus empleados y cuida el medio ambiente en donde es algo extremadamente sorprendido de que yo creía que era un galpón en donde tenían sus procesos muy artesanales pero vamos a ver mucha tecnología, recursos humanos puestos en virtud de eficiencia y eficacia y una marca que no solo hace productos ecuatorianos sino que hace productos ecuatorianos de gran calidad y no solo para este mercado sino para varios mercados del mundo Hoy marcas que impactan Zapatos Venus Las últimas tres semanas estuve Doha, Arabia Saudita, Nueva York, Bogotá, Medellín acabo de llegar la noche de ayer a Quito y llegamos a la medianoche de Ambato Extrañaba y no tenía ni idea las ganas que tengo de ir a pegar una guatita pero bueno es parte de eso cuando estás lejos del país y que tengo mucho entusiasmo de conocer cómo se hacen los zapatos Venus hay el tradicional de lona y hay el zapato blanco nuevo que han sacado que yo en Qatar era una locura como veías a los aniñados puesto el zapato Venus blanco que dice Ecuador vamos a ver qué tal está Llegamos a Ambato, Ecuador y estamos con Javier Cuesta que es el que está dirigiendo todas las operaciones de plástico y caucho y que es la marca que hace Venus ¿Cuál es el propósito de Venus como marca? ¿Para qué están en el mundo? Contribuimos al desarrollo del país y de la región dándoles un instrumento indispensable a la gente para que puedan desarrollar sus actividades diarias y cotidianas Vicky es una empresa de 90 años tú eres la tercera generación la estadística dice que tú ya debías haber cagado la marca pero sigue Venus más vigente que nunca ¿Cuál podrías decirle a la gente como un tip que llegue la tercera generación y siga funcionando esto? Lo primero tener conciencia de la responsabilidad que se tiene con la gente el mérito tienen las generaciones que salen mi abuelo, papá y los tíos que nos permitieron equivocarnos mientras ellos estaban todavía activos y ahora que ellos ya no están pues ya tenemos la experiencia necesaria para avanzar ¿Hicieron protocolo familiar? Tenemos un protocolo familiar por unos 15 años estamos actualizando en estos momentos eso es muy importante bueno, vamos a ver cómo se hacen los zapatos de los ecuatorianos y vas a usar unos Venus para caminar en la fábrica que se hacen zapatos Venus te voy a dar zapatos uno de los modelos de la colección que hicimos por la participación tan destacada que tuvo la selección en el campeonato mundial de fútbol no hay nada más ecuatoriano que unas Venus y ahí están muchos de los héroes que nos dieron tantas alegrías en estos días a ver si ven esta platita, Ener, Boy, Estrada, Piero chuta, si ven el diseño de esto ya son otra cosa y vean que gara como acá dice Ecuador profe Alfaro manda su en honor a ellos, a quienes fueron capaces de creer a quienes tomaron el desafío de colgar su cuadro en la historia sobre una pared negra a quienes fueron capaces de utopías imposibles por ellos Ecuador está de pie y dice presente al mundo hijo de tacta, buenazo no vamos a poner los zapatos por suerte vine con las medias limpias listo veo que hay cuatro galpones ¿cómo funciona esto en estructura? tenemos organizado como un parque industrial interno en cada galpón es una fábrica diferente y lo que vamos a hacer ahora es revisar todo el proceso productivo del calzado escolar y del calzado deportivo ese es el que estás vistiendo tú ahora es el calzado deportivo que también lo vamos a revisar acá que loco esto ¿cuántos metros cuadrados tienen? son 65 mil metros cuadrados y en esta fábrica vamos a ver este momento son 3 mil metros cuadrados cubiertos y aquí trabajan 400 ecuatorianos bueno, primer paso materia prima para hacer productos de calidad se necesitan materias primas de calidad nosotros nos escatimamos de esfuerzo buscamos a nivel mundial las mejores opciones que se tienen este material por ejemplo viene de la China es un material que permite tener una transpiración importante una duración importante para que no te estuden las patrullas cuando tu abuelo empezó esto hace 90 años ¿qué había estudiado él? era contador público mi abuelo nacido aquí en Ambato estudió aquí en Ambato a los 22, 23 años decidió viajar con un primo de él a la ciudad de Guayaquil ahí vio lo que era la dinámica comercial en el puerto principal adquirió algunas ideas algunas experiencias y regresó a Ambato y en 1931 él con dos socios más creó la fábrica Venus luego de unos años les compró a sus socios las participaciones y de ahí comenzó todo el periplo y toda la experiencia ¿qué estudiaste? tengo una licenciatura en administración de empresas estudié en el tecnológico de Monterrey y luego tengo una maestría en el IDE en administración de negocios bueno estamos en la siguiente parte aquí ya me coges en Upside nunca he visto esta máquina ¿qué hace? les llamamos ahora una troqueladora lo que ayuda es a cortar de manera eficiente las partes y piezas de calzado la materia prima que ya lo vimos previamente se le acomoda apropiadamente acá con el equipo apropiado le podemos ir ya armando las diferentes piezas las cuales se va haciendo después del zapato desde ahí lo que hizo el colaborador nuestro es cortar el material ¿de esa cosa? por favor cuatro piezas de una sola en lugar de hacer un corte individual uno por uno esto nos permite ser mucho más eficientes que eso se traslada en precios competitivos porque los consumidores ecuatorianos hacen un gran esfuerzo para comprar nuestros productos que son productos económicos y nosotros tenemos que responderles a ellos con productos de calidad cuando compra un Venus hace una inversión y esa es nuestra responsabilidad con los consumidores es en la parte delantera ah mira tú me encanta como veo esto aparece el once de alfarro jugando todos súper coordinados ¿cómo es el proceso aquí? es un análisis técnico que nos ha llevado muchos años y hemos tenido también la colaboración de tecnologías internacionales aquí aplicamos unas metodologías que se desarrollaron en Inglaterra donde toman mucho en cuenta la ergonomía en el proceso productivo entonces las personas tienen las máquinas con las mesas apropiadas con la silla apropiada con las mesas apropiadas para que puedan desarrollar sus actividades durante las ocho horas y que no tengan una fatiga ¿cuántos zapatos pueden estar al día? en esta fábrica 5500 pares al día y el proceso de costura es la habilidad que tiene la gente ellos mismos de organizarse el trabajo de coordinar de manera apropiada para ser más eficientes cada vez tomando eso que tu abuelo vio en Guayaquil la salsa de los ñaños guayacos les sugiero el libro las costumbres de los ecuatorianos y memorias 1 y 2 de don Alfonso Espinosa de los monteros no me acuerdo en cual exactamente hablan sobre Guayaquil desarrollo a partir de 1900 con el cacao que es una bonda pero tu en México que aprendiste de allá que dijiste chuto esto va a llevar a ambato también darse cuenta que el mundo tiene muchísimas enseñanzas y muchos aprendizajes uno tiene que salir de su ciudad salir de su país viajar visitar ferias darse cuenta de todos los avances que tiene el mundo para después tener la capacidad y la habilidad de traer acá y aterrizar esos conceptos para poner al servicio a la organización una de las cosas que son súper rentables es invertir en viajar invertir en ir a ferias invertir en adquirir esos conocimientos uno viendo esto vi Gastón Acurio había hecho algo similar en el libro Basta de historias de Derezo Peiheimer señala que el papá de Acurio cuando le mandó estudiar en España le dijo mijito vas a aprender de lo mejor del mundo pero siempre aprende para regresar a dárselo a tu país me gusta como tu abuelo hizo eso en su ciudad ustedes están haciendo eso para el país y esta máquina que se ve tan moderna si hay avances tecnológicos que les tenemos incorporados estas maquinitas lo que nos permiten es tener una parte del proceso de costura de forma automatizada le están poniendo corazones le están poniendo los detalles que los consumidores les gusta y valora nosotros ponemos varias partes y piezas están separadas y la máquina ayuda para que termine ya he hecho las uniones también he hecho los diseños que estéticamente quieren las personas entonces con estos productos pues van a estar mucho más satisfechos nuestros consumidores en este caso las señoritas que usan zapatos Venus para ir a su colegio yo se le pusieron un corazón a mis Venus blancos estas máquinas que tenemos acá son máquinas que tienen un nivel de automatismo importante y estos son los avances que a nivel mundial se tiene para la costura pero esto se complementa con el trabajo manual que hace la gente ¿Dónde compras estas máquinas? Es en Israel Una de las cosas que yo me preocupo mucho ahora es dormir bien normalmente hay autores como Juan Diego Gómez tiene el libro de la vaca púrpura me parece que te dice que no vinimos al mundo para dormir sino para cumplir sueños y que 4 horas de sueño es suficiente sin embargo en lo que he leído y estudiado últimamente 8 horas de sueño son fundamentales para el éxito empresarial de hoy en día ahora que he pasado en tantos aeropuertos una de las cosas que me preocupo siempre es ir midiendo mis horas de sueño ayer que llegué a Ambato a las 12 de la noche la grabación les dije porfa 11 de la mañana para poder tener 8 horas de sueño y si es que tú estás preocupado en dormir bien y si quieres además un colchón que se coma los ácaros para que no te den enfermedades y adicionalmente si tu pareja se mueve peor que machaca un colchón que solo se mueva a lo de ellos pero a ti no te despierta en medio de la noche prueba los cero estrés de colineal son la solución a tus problemas a ver aquí veo otra máquina tiene hasta pantalla esto se ve súper moderno de que es una máquina italiana que nos sirve para cortar el cuero la particularidad es que cada pieza de cuero diferente entonces primero lo que se hace es un escáner para ver cuál es la forma de la pieza el cuero y en función de eso el operador va escogiendo la manera como le vamos a sacar el mayor provecho y luego la máquina ya automáticamente corta consulta parece el super maxi esto en torno a la amabilidad de la gente todos saludan todos dicen muy buenos días es parte de la cultura de la compañía privilegia siempre el trato adecuado y oportuno a las personas y se practica con el ejemplo yo entro a la compañía y yo saludo primero yo no espero a que me saluden trata a las demás personas como quieren que te traten a ti yo acabé de llegar a las 10 de la noche de Medellín está en un congreso de propiedad intelectual gentilmente la empresa nos mandó a Nelson que nos lleve de Quito a Ambato le decía oiga Nelson que es la cuestión que más destaca de Javier como jefe me dijo él fue al velorio de mi papá cuando falleció tú siendo el CEO del grupo empresarial que son ustedes que es una locura se diste tiempo para ir al velorio de tu chofer uno tiene que ser agradecido con las personas que le ayudan y le colaboran cuando uno viaja uno pone en manos de él su propia vida yo tengo la absoluta confianza en él de que me lleva con seguridad y esa gratitud que yo tengo con él tiene que expresarse también la solidaridad en los momentos difíciles que la tenemos ¿cuándo le conoció a Carlos usted? cuando visitó la empresa Plasticouch ¿cuánto tiempo estás trabajando aquí? voy a cumplir cinco años ¿qué tal el camello acá? muy bien excelente ¿y qué les dan almuerzo? ¿qué tal está la comida? ¿se dan encebollado? sí encebollado más rico de Ecuador ahora ¿qué es este proceso Javier? aquí lo que nosotros hacemos es la fabricación de las suelas adicionalmente nosotros también también fabricamos el compuesto con el que se fabrican las suelas entonces ahí garantizamos que la comodidad y la duración de las suelas sea la que nosotros requerimos al fabricar la materia prima y al fabricar la suela ¿cómo así están todos con amarillo de la selección? cuando hicimos el lanzamiento de la colección de la selección le denominamos Ecuador está de pie hicimos un evento masivo fueron más de mil 500 personas trajimos a Carlos Tenorio le trajimos Saltín Delgado y fue un elemento de integración de todas las personas donde también les agradecimos el gran esfuerzo que hizo la gente durante la pandemia porque fueron los trabajadores solidarios con la empresa para poder mantener las fuentes de trabajo como un elemento de identificación les dimos a todos una camiseta de la selección para sentirnos y ponernos la piel del país para ver los partidos que jugaba la selección pero si les dejabas ir a ver el fútbol indudablemente inclusive en esta ocasión se suspendió totalmente la operación para que todos quienes somos parte de Plastic Caucho disfrutemos de la misma manera los partidos nos emocionemos lloremos nos abracemos podamos disfrutar del fútbol hay mucha industria en Ambato son realmente una ciudad que tiene un ñeque de negocios muy importante si entendemos esto les sugiero vayan a ver aquí el Marcas que Impactan de Bogati otra empresa que nace desde Ambato está hoy con más de 200 locales en todo el Ecuador está yendo a abrir ya su primer local en Colombia en donde ustedes van a entender otra forma de hacer los negocios con el modelo de franquicias y que Pucho es algo sumamente importante si es que no han probado un helado con queso y se van a desvirginizar de los helados con queso les sugiero la copa Bogati de Mora con guanábana y queso bueno 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 en torno al asunto pandemia ¿cuánta gente tuvieron que despedir para mantenerse como empresa? tomamos la decisión cuando comenzó la pandemia que no despedíamos a nadie hubo una reducción bruto de la decisión voluntaria de las personas de aproximadamente 200 personas nosotros de acuerdo a lo que la ley nos permitía estamos por la reducción de la jornada de trabajo la gente hizo un gran esfuerzo reduciendo las horas de trabajo y por ende el ingreso lo que hizo después la compañía cuando las cosas comenzaron a mejorar les repusimos los valores económicos que ellos dejaron de percibir por la reducción de jornada la solidaridad que demostraron los trabajadores para con la empresa la empresa después fue solidariamente con ellos y hemos llegado ya a una compensación dichos valores para fabricar los zapatos se necesitan de un sinnúmero de elementos que tengan una coincidencia apropiada pues lo primero que hacemos es seño de un elemento como estos que nosotros le llamamos la orma que es la reproducción de lo que es normalmente el pie del ecuatoriano el pie de los sudamericanos es distinto al pie de los europeos por el clima y por la mezcla que ha habido entre gente que vivía aquí entre los afroecuatorianos entre gente que emigró de Europa acá y una mezcla nos hace que nuestro pie tenga un empeine más alto y sea más ancho lo que luego garantizamos el confort del producto y la preferencia de los ecuatorianos hacia el producto verde estas ormas las fabricamos aquí en Ambato mismo lo que hacemos ahora cuando vimos que se cortaban las piezas iniciales se van cortando todos los elementos se agregan los borros se agrega la lengüeta para que le dé la comodidad y ahora tenemos que unir esto con la horma para asegurarnos que quede con la forma apropiada ustedes ven de allá como viene la plantilla de armar con el pie ese aquí como nuestro amigo coge el producto le mete en esa máquina y ahí dispara ¡BOOM! queda unido dices ¡Hijo de Dios! y ven aquí Esteban le pone ahí la planta de atrás y ahí como que ¡Chacapum! y ¡Pum! queda como que mejor unido pueden ver aquí como le hemos quitado ya esos excesos que es natural del proceso y le preparamos para que la suela se vaya uniendo de manera normal en esta etapa del proceso comienza ya el pegado que es una etapa súper crítica en la cual tenemos que poner el material adecuado para que se junte la capellada con la suela En todos los programas que he hecho noto como una cuestión financiera muy importante es saber dividir el bolsillo de la empresa del bolsillo personal yo por ejemplo en Woolpik en marcas que impactan yo no es que lo que factura la empresa es lo que gano yo yo tengo un sueldo que va de los bolsillos de la empresa a mi bolsillo personal eso yo gasto como quiera pero en la empresa tengo presupuesto este es un consejo financiero del día gracias a Payphone en donde este asunto de mejorar tu relación con el dinero empieza con capacitarnos los ecuatorianos no tenemos tan buena relación con el dinero aún pero vamos a ir con los tips Payphone para mejorar eso esa brochita está la goma si tú le ves tienen una luz ultravioleta que se ve solo con la lamparita que le tienen ahí para asegurarse que le dan la pega en los espacios adecuados wow aquí lo aseguramos que cumple el proceso adecuado y aquí le dan una segunda mano de pega para que pueda ir el proceso de manera adecuada una vez que ya se la pega tanto en la suela como en la capellada le unen las dos piezas le unen tanto la suela como la capellada y entra en un proceso de pegado apropiado ¿le meten en esas puntas? le meten son como unas bolsas funciona con aire a presión para que le pegue tanto en la parte del fondo como en la parte lateral y luego nos garantice la durabilidad del producto en tiempo que nosotros damos la garantía a los consumidores y ahí viene esta de acá el refuerzo que hacemos para asegurarnos que esté todo funcionando de manera apropiada lo que sucede luego sí es que prácticamente está el zapato listo está pegada a la suela está pegada a la capellada y tenemos que luego pasar por un horno de enfriamiento ahorita que está caliente tal vez podría uno separar lo que se enfría y la pega cumple todo su proceso técnico de funcionamiento al cabo de 48 horas es imposible separar es decir que ese problema que a veces teníamos en la escuela cuando jugaba a fútbol pegaba una patada y el zapato quedaba así con los Venus no pasa eso no pasa porque aquí están bien pegados y garantizados por la habilidad que tienen los ecuatorianos para fabricar si alguna vez les pasa que se despega su Venus reclamele acá a Javier pero la garantía que te da es que este proceso es que funciona sumamente bien nosotros siempre damos la garantía todos los productos que son poquísimos tienen algún problema de calidad nosotros les cambiamos por un producto nuevo ¿cuánto debe ajustar la persona de pago? no nada nada porque nosotros nuestro compromiso es darle un producto de calidad ahora si ven aquí ya le saca la horna de ahí pero es como un proceso igual super pepa y pasa a este horno de enfriamiento ¿qué tiene hielo o alguna cosa esto? entonces lo que estamos haciendo aquí es un proceso de enfriamiento maneja a través de aire frío para que acelere ese proceso de activación apropiada de la pega entre la suela y la capellada luego ya entramos en el proceso de empaque le ponemos la plantilla los pasadores la caja de acuerdo a las características que tienen cada uno de los productos se va trabajando acá y ahí entra en caja para vender jefe ¿cuál es su nombre? Stalin bueno ¿dónde aprendió? verá cómo va a estar en la caja pum 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 ¿dónde aprendió esto? aquí mismo hacerle lo más rápido posible porque sale de muchos costados ni los empaquetadores de Supermax si tiene esa avenida ta 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 bien y esto ya son los vendos con luces mira son productos súper novedosos que estamos haciendo ahora y estos productos que usted le ven nosotros disponemos los diseños la tecnología la duración que se puede ver en cualquier producto fabricado a nivel mundial nosotros no le pedimos ningún favor a nadie para hacer productos de alta calidad y que sean supremamente vistosos ya saben si quieren ir a una discoteca si quieren echar ahí una impresión al bailar pueden usar zapatos como estos agárrense ahí voy yo si uno ve esta bota es con la que uno se sueleaba de chiquito que nuestro montuvio nuestro campesino es el dress code para sacar productos de calidad toda la parte agrícola del país consume mucho este producto este es el socio que confían los ecuatorianos para hacer sus actividades apropiadas y adecuadas en el campo fabricamos en estas máquinas las cuales está poniendo una media nylon es como una media nylon si precisamente es parte complementaria al producto y luego todo el proceso ya se hace con tecnología con las máquinas que nos dan la seguridad de que la calidad del producto sea la apropiada yo veo la calidad de mi zapato ya lo he puesto una hora o sea perfecto no me duele nada muy cómodo veo la facha de esas botas de tiranosaurio rex las valenciaga que acabo de ver en el mall de doha en catar en facha no le piden ningún favor alguna de estas mega marcas internacionales te ha propuesto decir oiga maquileme y usted haga un producto de gran calidad solo ponga mi marca porque sé que ellos manejan eso así nosotros tenemos clarísimo cual es delineamiento estratégico ahí si quieren tener un negocio en el largo plazo tienen que posicionar su marca propia tienen que manejar sus propios canales de distribución y se ponen a trabajar para terceros lo que están haciendo es un negocio de cortísimo plazo y no le están viendo el negocio en el largo plazo posicionamos marcas en Colombia en Ecuador en Perú manejamos nuestros propios clientes nosotros tenemos más de 5 mil clientes en toda la región tus botas son súper icónicas ecuatoriano que se respeta se ha sueleado con las botas de Venus y ha salido ileso ¿cómo es el negocio de botas para ustedes? súper importante iniciamos los procesos de exportación iniciamos con la exportación de las botas no solo vendes en Ecuador botas en esta fábrica que estamos ahora el 75% de los productos se exportan el 25% se vende aquí nosotros tenemos desde hace 25 años unas empresas de distribución en Colombia y en Perú y ahí manejamos nuestra propia marca que es la misma marca Venus y los canales de distribución la otra cosa que me llama la atención aquí no hay tanta gente hay harto robot y lo que pasa es que esta fábrica es intensiva en capital las máquinas el equipamiento adicional que le hemos puesto es el apropiado para ser competitivos bien diferente al proceso que veíamos previamente la fabricación de calzado escolar o el calzado deportivo aquí tenemos máquinas de altísima tecnología que nos permite ser supremamente ciertas vamos a ver gota blanca de hoy aquí ya tienen todos los diseños de Venus hasta el diseño de porque mi conejito es tan vacilón hasta esa tienen con la cola de conejo bueno suspendimos la grabación porque Croacia le empató a Brasil y van a penales ya son cosas del modernismo del siglo XXI aquí Javier ha anunciado que el que le va a Croacia no tiene décimo entonces todos van a Brasil eso no lo que es que no pueden festejar porque le vamos a Brasil aquí marchó Brasil primeros comentarios me da mucha pena soy hincha muestra del Brasil obviamente más de Ecuador pero bueno ahora le vamos a Argentina porque un sudamericano ahí como latino me apena mucho pero locos estos croatas volviendo al tema hijo de puta esto va ni Amazon ni besos creo que tiene este sistema de andamios con tantas cosas cuántos zapatos hay aquí adentro nosotros tenemos aquí al menos un inventario para 45 días por ende debe haber cerca de 2 millones de pares de zapatos ¿cuántos zapatos vendes al año? aproximadamente unos 18 millones de pares de zapatos en todos los mercados que nosotros manejamos hay gente que dice no, yo estoy en Ecuador no hay como hacer nada hay que ir a Silicon Valley a Texas a Miami a Madrid para hacer grandes negocios pero ustedes en Ambato la están rompiendo en nuestros países hay muchas oportunidades tiene que tener la capacidad de identificarlas la persistencia de perseguir las oportunidades para poder cosechar los éxitos y los beneficios nosotros vamos 90 años y hemos ido consolidando el negocio en los 90 años yo sí somos también conscientes de que tenemos algunas habilidades algunas fortalezas pero también somos conscientes que hay otras habilidades que no disponemos para permanecer en el largo plazo hay que perseverar en lo que uno hace bien y hay que tener la capacidad de reconocer que no podemos hacer todo bien y lo que no hacemos bien es preferible no hacerlo ¿cuál es un ejemplo? nosotros hicimos un piloto en Ecuador en Colombia de comercializar productos muy distintos al calzado tenían más de temas de cuidado personal comenzamos el piloto nos dimos cuenta dimos retro y nos dedicamos a esa frase que es muy común y a nosotros nos cae de perla zapatero a tu zapato nosotros hacemos zapatos nosotros vendemos zapatos vamos a hacer aquí es la unión de la capellada con la suela les quiero aprovechar que para la fabricación de la capellada nosotros aquí en la ciudad de Ambato en nuestro país fabricamos el hilo de algodón fabricamos la tela le damos color a la tela después cortamos las partes y piezas y llegamos a este resultado las máquinas que tenemos aquí le transformamos a esta pieza en el zapato que este es el zapato icónico de los ecuatorianos con este es el que hacemos educación física hacemos deporte jugamos indoor jugamos ecuaboli y este es nuestro fiel compañero en todas nuestras actividades diarias y cotidianas y capaces si hubiéramos jugado el mundial con esto pasábamos a cuartos pero seguro le ganábamos al senegal pueden ustedes ir a ver acá nuestro capítulo marcas que impactan con gustavo moscoso ustedes le tomaron al diseñador más afamado y el más anillado del ecuador y le pusieron a hacer el producto que es el más de pueblo ecuatoriano y unieron un asunto en donde no importa cuánto ganas en qué barrio vives o quién eres sino que uses el calzado de los ecuatorianos cómo fue esa negociación para decir al gustavo oye hagamos una colaboración la colaboración fue realmente beneficiosa para ambos para nosotros nos interesaba mucho posicionar este producto los consumidores que tiene gustavo y él también quería hacer un ejercicio de resaltar los elementos de sus diseños en un producto icónico del ecuador tuvimos muy buen éxito en la parte comercial desarrollamos conjuntamente los materiales fabricamos de la misma forma como estamos fabricando estos y estamos a la espera ojalá podemos tener un ejercicio similar el próximo año parecen hormigas la cantidad de zapatos que se hacen aquí bicho firmemos hoy estamos con el pana bicho que aquí les ponemos su instagram nos está ayudando en la grabación vean cómo vienen los zapatos o sea si las chifas de chaulafán sacan en masa tanto chaulafán como venus saca zapatos es una locura lo más interesante es que mantienen con tecnología la calidad en todo el proceso y una cosa que me parece interesante es que tienen un departamento de diseño esto está súper innovador entiendo que ya los colores del que diga aquí ecuador ya son partes interesantes que hicieron ustedes mismos aquí tenemos internamente el diseño de nuestros productos en ciertas cosas por ejemplo la fabricación de los moldes nos apoyamos en proveedores especializados especialmente en Europa pero todo el diseño general del producto es desarrollado internamente la definición de los elementos de confort de los elementos estéticos de los materiales de utilizarse hacia aquí y es aquí donde se desarrollaron los productos de la colección Ecuador está de pie que es de la selección y que podemos ver ahí parte de los materiales que son el resultado de todo ese proceso largo que se hace para el diseño de los productos tener al diseño interior al diseño de modas al diseño textil al diseño de objetos dentro del ADN de la empresa habla muy bien de ustedes porque ya no es solo veamos que está haciendo otras partes del mundo si no es veamos con nuestra creatividad criolla que hacemos desde el Ecuador hay que ver cuáles son las tendencias a nivel mundial pero luego hay que entender cuáles son los gustos y preferencias de los ecuatorianos disculparas que soy bien metidito pero que son estas cosas vencen las bombonas de petro ecuador aquí lo que hacemos es almacenar las materias primas iniciales que necesariamente tenemos que importar sea de los Estados Unidos o sea de Corea o de México porque no se fabrica en nuestra región y almacenamos la resina plastificantes para poder fabricar el compuesto PVC en medio del programa se me acerca un mijín de Venus uno de los empleados y dice oiga ¿por qué al ingeniero no le trajo una de Canuto? le digo puta porque me quitaron el aeropuerto de Qatar fue tan denso el tema que en Qatar no había como meter ni tragos y obviamente como ven ecuatoriano iba llevando mi Shumir Canuto creo que el mensaje aquí es al igual que Venus al igual que Pacari al igual que todas estas marcas buenas en el Ecuador cuando viajemos llevemos el Ecuador con orgullo y Shumir Canuto es ese producto premium con doble destilado firmado por el maestro destilero firmado por el maestro sommelier sellado en seda y con dos canutitos adentro que son esa cuestión que hoy en las navidades después de la comida un shot chao cuchifatiga y a meterle fiesta muchachos bueno aquí es el departamento en donde hacen separación de PVC en gran parte del equipo ¿qué funciones hay aquí? parte del proceso productivo cuando hacemos las botas colocar la media luego le quitamos el exceso adicional te voy a enseñar acá estos elementos que nos sobran después tenemos que recuperar PVC responsabilidad ambiental para no botar a la basura los compañeros de aquí ayudan en ese proceso es un asunto súper importante en la lógica del cuidado ambiental ¿cuál es tu nombre? copia va ¿cuánto tiempo trabajas en Venus? ¿te gusta tu trabajo? sí la comida que te dan aquí en el comedor está buena se hayan cebollado bolón o medio más o menos sí ¿Rica también? sí una de las cosas que veía se destaca de la empresa es que no sé si son hace 10 o 15 años que hay una obligación de tener empleados con discapacidades dentro de la empresa pero ustedes tienen gente ya va 25 o 30 años en la empresa ¿cómo surgió esta cultura que sin que la ley les obligue a aceptar a discapacitados dentro de sus filas? nosotros tenemos por herencia historia del abuelo una conciencia social importante y especialmente un agradecimiento con la sociedad y con Ambato siempre ha sido muy generosa la ciudad en darnos los recursos y las facilidades para desarrollarnos es eso que mi abuelo creó un par de escuelas la familia tiene una fundación que es la fundación Cuesto Alguín tenemos gente que ya ha trabajado con nosotros 30 años que tienen deficiencia auditiva y hay gente como la señora que nos acompaña aquí que asimismo tiene habilidades especiales pero hace un trabajo tal vez más eficiente que cualquier otra persona esto me parece súper innovador piscina en la oficina ¿cómo así? realmente es el reservorio de agua para el sistema de combate contra incendios sino que por elementos estéticos arquitecto que diseñó toda la fábrica le diseñó de esta manera es una piscina tiene una profundidad de 6 metros el agua está fría así que te recomiendo no meterte porque ahí no hace mucho sol bueno entiendo que en carnaval si le dan al goce botando a la gente te invitamos en carnaval y vas tú primero a la agua a ver aquí vemos ahí la mega restaurante de comida ¿cuánto le cuesta el empleado el almuerzo aquí en la oficina? mira nosotros tenemos en esta instalación el restaurante más grande del centro del país seguimos a la final para 1450 colaboradores que son comen en los diferentes turnos de las diferentes organizaciones colaboradoras pagan el 30% del costo y la compañía asume el 70% del costo también hay la alternativa que si quieren su propio menú pueden traer y preparan sus alimentos aquí y comen aquí tranquilamente ¿cuál es la lógica el costo de alimentar todos los días a 1400 personas es una locura ¿cuál es la lógica de ustedes decir oye invertamos pagamos el 70% de esos almuerzos? lo que pasa es que para que sea eficiente el proceso administrativo y productivo tenemos que hacer una sola jornada al contrario la gente tendría que ingresar a sus casas si quiere alimentarse o si no tendrían que traer los propios alimentos para asegurarnos que la calidad de los alimentos la salud y la higiene con la que están preparados a que no les dé cuchifatiga y les queden dormidos las 3 de la tarde para que no tengan problemas ni el duema el chamorro sirve aquí con el tomate hecho rosa ecuatoriana con el filet mignon y el suble de papa está bueno ahí la comida aquí en Venus aquí el ecuatoriano que después de ver este programa dice que orgullo esta empresa como trata bien a sus empleados les da de comer contrata gente con discapacidad tiene robots tecnología 8 galpones piscina no les sirve para carnaval no todo el tiempo y dice oye quiero comprarme zapatos ecuatorianos que se ven garísimas donde pueden comprar los zapatos Venus hoy en día tenemos una gran red de distribución de nuestros clientes en todos los cantones y en todas las provincias adicionalmente en las principales cadenas de gran superficie puede ver y para quien quiere comprar en la comodidad de su casa puede entrar a la página web de Venus.com.es le llega a su casa el producto y si no están conformes hay una devolución sin costo para el consumidor y le podemos volver a enviar el producto que ellos quieran el sistema que hace Jeff Bezos en Amazon aquí tienen igualito ellos nos copiaron jajaja bien caray vemos que hay como nacimiento también y nacimiento que se respeta en Latinoamérica tiene un borrego caído si es que ustedes no tienen un borrego caído en su nacimiento su nacimiento vale carpeta mensaje final en torno a Venus creo que el mensaje que nos da Javier de que no importa que estemos en el Ecuador la siguiente que te digan no ecuatoriano no puedes o que porque estás en Ecuador no se pueden hacer grandes cosas díganles quien dice y muéstrenme este programa de Venus la familia Cuesta ha demostrado que pueden hacer que la tercera generación no la cague y que siga funcionando la empresa pero adicionalmente de que desde Ambato se pueden hacer negocios para el mundo y romper esa barrera mental es lo más importante que nos interesa como marcas que impactan si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y si quieren seguir aprendiendo sobre grandes historias de industria orgullosamente ecuatoriana aquí les queda un par de videos de colineal Graiman la llantera para que se sigan sintiendo orgullosos de haber nacido en este Ecuador en este Ecuador